Ventajas de tener hermanos Las ventajas dependen de cuántos hermanos tengas y de la posición en la que te encuentres Ya sea que seas el menor, el del medio o el mayor Si pensaste otra cosa, vete a rezar Si eres el mayor, eres el primero en hacer todo No, espera, esa es una desventaja Puedes pedirle favores a tus hermanos sin tener que levantarte de la silla Eres más responsable Responsable Tienes mayor desarrollo de varios tipos de inteligencia Y tienes más chance de ser una persona vividora y experimentada Eres el primero en gozar de las cosas nuevas Y tienes autoridad por ser el hermano más experimentado Ahora, si eres el del medio, tienes la ventaja de ser más observador Tus responsabilidades no son tantas como las que le asignan a tu hermano mayor Si tu hermano mayor no quiere jugar contigo y no tienes amigos Ya tienes al menor para jugar a lo que sea Puedes reírte haciéndole bromas al mayor Engañar al menor para tu beneficio Usarlo como titere o aventarle cualquier cosa, no importa en el elevador Pero si eres el menor, eres mucho muchísimo más observador de tus hermanos Pues ellos son el claro ejemplo de lo que no debes hacer Porque las subnormalidades y los errores que hayan cometido Tú ya no los vas a volver a hacer Y te ahorras muchos problemas Puedes agarrar un poco de lo que gozan los hermanos mayores Total, tus padres te van a defender Puedes hacerle bromas al del medio y al mayor Diversión doble Eres el consentido de la familia y el favorito de tus padres Ya lo sabemos, admitan los señores Te regalan más cosas Puedes gozar en primera fila como regañan a tus hermanos Mientras tus padres te defienden a todo lo que da Si te enfermas tienes quien te ayude O no Y pueden guardarse secretos entre ustedes Si agarras al mayor haciendo algo indebido Va a ser todo lo posible para que te calles el hocico y guardes el secreto O te amenazas o lo sobornas Hey, brother O te amenazas o lo sobornas O te amenazas o lo sobornas